Economía comunitaria parte 4. Efectos tempranos y no tan tempranos de la economía comunitaria. Una encuesta publicada por la revista Latitude Research and Sareable Magazine en 2010 mostró que 78% de los participantes identifican sus interacciones en línea como un elemento que abre camino a la idea de compartir con extraños. Asimismo, más de 3 de cada 5 participantes piensa que existe una conexión entre una sociedad sustentable y la economía comunitaria. Gracias a un fuerte empuje, se han desarrollado sistemas para compartir entre varias comunidades, creando estrategias exitosas que se benefician de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar el compartir. De hecho en la misma encuesta se señala que 85% de los que emitieron alguna respuesta piensan que la tecnología, especialmente la Internet y los mecanismos de comunicación móvil, continuarán apoyando para lograr construir comunidades a gran escala. Por si eso fuese poco, 75% de los que respondieron la encuesta piensan que compartir bienes se incrementará en los siguientes 5 años. Compartir bienes y cambiar cosas que necesitamos por objetos que otras personas proveen podría ser el mejor modo en la actualidad de alcanzar altos niveles de vida sin seguir malgastando los preciosos recursos naturales que tenemos. La sociedad descubrió que la colaboración comunitaria es la manera de alcanzar el desarrollo, evitando la necesidad del crecimiento infinito de la economía. En este documento se han revisado diversas expresiones de la economía comunitaria, existen algunas que no se han podido incluir, como el intercambio de bienes sin que se involucre dinero, las, nuevas, monedas o dineros locales, etc. Sin embargo la expresión más sublime de la colaboración comunitaria probablemente sea Comunidades abiertas que se organizan en redes para encontrar nuevas formas de colaboración. Aquí realmente se aplica la frase, piensa global, actúa local. El U-H-T-T-P-W-W-W-W-T-U-NET es una comunidad en línea donde las ideas para lograr sociedades locales sustentables se apoyan e intercambian para favorecer la inspiración y creación de nuevos planes. Grupos locales conforman una red global donde la meta es construir iniciativas de colaboración, compartir conocimientos y experiencias, proveyendo un plataforma de despegue para concretar proyectos.